Esta definitivamente lo confirma. Y luego vendría el gol del empate de Carlos Salinas, de esta manera. ¡Qué golazo! Impresionante lo que hace Carlos Salinas. Le pega muy bien a la pelota, Carlos. Y aquí acaba de confirmar lo que señalamos del buen golpe que le da a la pelota. Su quinto gol en el torneo.